¿Qué es para ti Navidad? Amor. Respeto. Amistad. Perdón. Solidaridad. Familia. Unión. Paz. Alegria y felicidad. Esto es Navidad. Que las familias estemos unidas, que las familias tengamos paz, que las familias nos preocupemos de las otras familias, de las que menos tienen, porque todos los actos que hagamos a favor de ellos se va a ver reflejado en una mejor vida para nosotros y para todo el país. Acompañemos en la Navidad, sobre todo a nuestros niños. Cuidemos de que no sean usados en las calles. Cuidemos de que tengan momentos de alegría. Rescatar ese valor más importante, que es la solidaridad. Somos un país solidario.